Mi nombre es Gladys Magali Alarcón Chavesta. Soy de la cálida ciudad de Chiclayo. Soy súper optimista y emprendedora. Cuando empezamos a trabajar con chocolates, hicimos los primeros bombones de chocolates con sabor a canela y empezaron a cambiarme el nombre de Magali por Canelita. A raíz de eso nace el nombre de Chocolatería Canelita. Es una chocolatería artesanal. Trabajamos en casa. He aprendido en forma autodidacta. Me gusta mucho trabajar todo lo que son chocolates artesanales y personalizados. Empecé mi negocio como un hobby a los 19 años, pero ya a vender de manera más ordenada, a captar más clientes a los 21 años. Llegué al Centro Poeta Joven por invitación de un amigo. Creo que al igual que todos mis compañeros, llegamos con la idea de superarnos un poco más. Estamos implementando el proyecto Youth Spark en seis países de la región y acá en Perú estamos trabajando en alianza con Copeme, nuestro aliado para este proyecto, y con Microsoft Perú, para que jóvenes de la región de Lambayeque, de los 15 a los 29 años de edad, tengan oportunidades económicas. Es decir, puedan adquirir un emprendimiento, puedan obtener un trabajo, y fuera de eso también puedan avanzar en su educación. He recibido las capacitaciones que han permitido profesionalizar más mi empresa. Trabajamos lo que fue motivación laboral y me gustó mucho el trabajar de una manera creativa, el trabajar de una manera inteligente. He recibido los cursos de TICS en Office. El Word ha permitido ahora que como empresa hagamos cartas de presentaciones. Estoy trabajando Excel también, mis cuadros de ventas, mis cuadros de ganancias, y estamos trabajando a futuro en Publisher, un catálogo donde podamos ofertar a nuestros clientes los diseños personalizados que tenemos. Este proyecto Youth Spark está cambiando la vida de los jóvenes de la región de Lambayeque, y queremos seguir trabajando con Copeme y con Microsoft, y que los jóvenes finalmente puedan llegar a realizar sus sueños. Si quieres conquistar a una chica, te recomiendo las trufas en mazo de chocolate Buenazos. Si eres un poco más tradicional, te recomiendo las chocotejas de Algarrobina, pero si no prefieres las cosas tan compactas como los chocolates, das la hora con esto del fondo de chocolate.